Y vamos a hablar de las personas y es un llamado también importante para quienes deben definir su situación militar. El Ejército Nacional está realizando una nueva jornada de amnistía a los ciudadanos que son declarados remisos. Para tener claridad y conocimiento respecto a esta nueva jornada, saludamos al comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento, Rafael Sosa. Comandante, bienvenido a Noticias de la Medellín. Gracias, buenos días para usted y para todos los televidentes. Bueno, un tema muy importante que incluso lo hablábamos ahorita por todas las multas y las sanciones a las que las personas están sometidas en caso de ser declarados remisos. ¿Quiénes son remisos? ¿Quiénes son declarados remisos? Son declarados remisos los ciudadanos que fueron citados por las autoridades de reclutamiento, es decir, las zonas de reclutamiento y los distritos militares de todo el país. Estos ciudadanos son infractores de la ley. Esos son los remisos. Muy bien. ¿Y cómo saber, digamos, si yo fui solicitado pero nunca me enteré o, digamos, no estoy haciendo el de la vista gorda, cómo saber cuántas multas tengo y qué oportunidad tengo y hasta cuándo? Bueno, este es en cumplimiento de la ley 1861. El artículo 76 dio un año de amnistía para los remisos. Inició el 4 de agosto del 2017 y va hasta el 4 de agosto del 2018, donde estos ciudadanos que tienen 2, 4, 6, 8 multas, la ley 48 establecía dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por año de sanción por no acudir al llamado, por no presentarse a las autoridades de reclutamiento a definir su situación militar, no solamente a prestar servicio, a definir la situación militar. Entonces, ciudadanos en Colombia que tienen desde 1.400.000 en este momento hasta 10 millones de pesos de multa. Entonces, este artículo estableció que durante el periodo de este año se le perdonan, se le condonan esas multas y solo pagan la elaboración de la tarjeta. Esto va hasta el 4 de agosto. Entonces, ya se va a vencer, estamos desde el día martes hasta el día mañana en la jornada final de amnistía de remisos en la ciudad de Medellín, en la cuarta zona de reclutamiento, donde estamos invitando a todos los ciudadanos mayores de 24 años que estén en esta condición, ¿cómo se dan cuenta? Porque cuando salíamos del bachillerato nos citaban las autoridades de reclutamiento de los distritos y en muchas oportunidades no nos presentamos. De igual forma, cuando se presentan incorporaciones, se citan los ciudadanos y no acuden a este llamado. Entonces, son infractores de la ley y de esa manera se les sanciona porque no acudieron a este llamado. Comandante, buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Telemedellín. Además, importante esta información para esclarecer y para normalizar esa situación que tienen muchos ciudadanos en este momento. Hablemos en las primeras jornadas, en lo que ya se ha hecho, ya se va a realizar la última, va a haber cierre de la última, pero hasta la fecha, ¿cuántas personas han sido identificadas y cuántas esperan? Bueno, a nivel nacional hay 700 mil remisos, para el departamento de Antioquia teníamos 117 mil remisos hace un año, en este momento quedan 76 mil remisos, casi 40 mil remisos. Le hemos definido la situación en varias jornadas y de igual forma a la cotidianidad diaria en los distritos a nivel del departamento de Antioquia. Comandante, ¿qué documentación deben llevar las personas para resolver la situación militar y el sitio exacto, el horario? Hablemos un poco de ese aspecto. Bueno, en la jornada que vamos hasta el día de mañana estamos atendiendo en la cuarta zona de reclutamiento, que hay en la carrera 77C, 51-158, Barrio Los Corredores, al respaldo de la cuarta brigada. Estamos atendiendo a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. La idea es beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos que acudan y en la próxima semana, hasta el día viernes, vamos a estar en todos los distritos del departamento atendiendo a los ciudadanos de 7 de la mañana, de igual forma hasta las 20 horas para poder beneficiar la cantidad más de población que se acerque. ¿Y qué documentos? Los documentos son muy básicos para los remisos. Primero, el registro civil de nacimiento, fotocopia de su documento de identidad al 150%, una fotografía de 3x4, fondo azul, el medio digital en formato JPG para cargar al sistema y le cuesta 117 mil pesos. Se llama solo 117 mil. No se dejen engañar, no acudan a tramitadores, vayan personalmente, un hermano o el padre pueda asistir a hacer este trámite para evitar que sean estafados. No le puede costar más de 117 mil pesos. ¿Esos 117 se pagan allá? ¿Se hacen una consignación? Se le entrega un recibo donde debe pagar en Banco de Occidente, un recibo con todo, con su código de barras y demás, para que lo pueda cancelar en el Banco de Occidente. No se le recibe ningún distrito, ningún dinero a nadie. Comandante, ¿esto aplica para todo tipo de remisos o simplemente unos que estén, digamos, consignados a partir de una fecha específica? No, aplica para todos los remisos que hay en Colombia, solamente que para los menores de 24 años aplica excepcionalmente en dos ocasiones. Primero, que sea inhábil, es decir, que tenga alguna situación médica, psicológica u odontológica que le impida ser potencial para prestar servicio y o que sea exento de ley, es decir, que sea hijo único, que sea huérfano, que ya sea padre de familia. En estos dos casos aplica para los menores de 24 años. Del resto, para todos los ciudadanos aplica con el mismo costo. ¿Pero se deben presentar algunos soportes de esas personas que, según algunas condiciones físicas, psicológicas o también de familia, pues estén exentos? Sí, lo ideal es que lleve la historia clínica el ciudadano, nuestro comité psicofísico lo evalúa y le da el concepto para poder acceder al beneficio. Lo ideal, pero no es obligatorio. En algunos casos no es obligatorio porque para demostrar algunas inhabilidades, alguna situación psicológica no es obligatorio en todo momento presentar la historia clínica. Comandante, para las personas que nos están viendo y que se están preparando, que están como dispuestas a hacer este proceso, ¿cuánto tiempo tardan al llegar a esta jornada en realizar todo ese proceso para que se agenden y lo tengan presente? Bueno, tenemos todo dispuesto con todos los organismos de la ciudad. Tenemos ISBEN, víctimas, todo el comité psicofísico, todos los distritos en este momento de la cuarta zona, que es del distrito de Chocó, el distrito de Puerto Berrío, de Carepa y todos los de Medellín atendiendo a los ciudadanos. El ciudadano entra con los documentos básicos, que es lo que le acabo de mencionar. Si necesita sacar otro documento, está dentro del proceso, dentro de la instalación de la cuarta zona. Se puede demorar dos horas para tener su tarjeta. Entra con los documentos básicos y sale con su libreta militar de segunda clase. Comandante, la cifra de remisos, ¿por qué tan alta? ¿Por temor, desconocimiento, costos? ¿A qué se le atribuye? Bueno, tal vez es un poco de temor que han tenido los ciudadanos en Colombia para presentarse y definir su situación militar. Y tal vez ese temor, los ciudadanos no se presentaban y quedan en esta condición de remiso. Es así que en esta nueva ley, básicamente para los que prestan servicio militar, es invitar a los ciudadanos a que presten voluntariamente, ya que pues en esta no hay la compelación que uno cogía al ciudadano por ser infractor y lo llevaba casi a la fuerza a prestar servicio o a definir su situación. Hoy no existe. Entonces, las más llamadas batidas, que son ilegales en este momento, en la nueva ley se estableció que el ciudadano se invita voluntariamente a definir su situación militar. Y ese llamado, que también tenemos una jornada a partir del 1 de agosto, para que los jóvenes que están entre 18 y 24 años, pues se acerquen a los distritos militares, a los batallones y si desean prestar servicio, lo hagan voluntariamente. ¿Pero podría pasar que un remiso asiste para aclarar su situación militar, para definirla y pues quede, digamos, habilitado y obligado a prestar el servicio? No, la jornada es exclusivamente para definir situación militar. Ahí no incorporamos a nadie, solamente está, es para definir, para amnistiar a los ciudadanos que están en condición de remiso. No llevamos a nadie, no vamos a dejar a nadie. Sí, comandante, los hijos únicos, ¿cómo definir la situación militar? Bueno, los hijos únicos son exentos de ley, puesto que el Estado protege por ser un solo hijo único, tener un solo hijo puede ser el papá o puede ser la mamá, porque la madre puede tener más hijos, pero el papá no. Entonces se convierte en hijo único del padre. Como tal, exigimos dos documentos, la ficha técnica de la EPS donde está su núcleo familiar o la ficha técnica del CISBEN, si está CISBENizado. Y con los documentos básicos, si es CISBEN menor de 61 puntos, puede definir en cualquier distrito, inclusive en la jornada. Bueno, tal vez personas, por temor, pueden incurrir en otros delitos graves como falsificación de documentos para generar algunas condiciones que lo inhabiliten, para prestar servicio militar. ¿Qué pasa si se descubre falsificación? Bueno, si hay una falsedad, se establece la denuncia, porque es una falsedad en documento público que se ha tramitado y como tal es un delito. Sin embargo, nosotros tenemos las plataformas para poder verificar el CISBEN, víctimas, para poder verificar en la eventualidad de los catastros, por ejemplo, los ciudadanos que tienen que definir con cuota al futuro, pues tenemos la facilidad de poder verificar en estos sistemas con unos usuarios privilegiados y poder saber si el documento que nos están presentando es legal o no. Comandante, yo quisiera aprovechar que usted saca con nosotros también para hacerle una invitación a esos jóvenes que sí están interesados en prestar su servicio militar, pero también como para explicarles un poco en el contexto en el que actualmente se presta el servicio militar. Porque digamos que ha habido algunos mitos alrededor de la prestación del servicio, de algunos no lo hacen de pronto por cierto miedo, porque puedan ocurrir ciertas cosas y peligrar, no sé, su vida en medio de algunos lugares donde van a estar prestando ese servicio militar. Entonces, ayúdenos usted también a esclarecer un poquitico ese panorama y por supuesto invitar a los jóvenes. Bueno, la ley 48 tuvo una vigencia de 25 años. El 4 de agosto del 2017 salió la ley 1861, apenas no ha cumplido el año, precisamente vamos a cumplir el año, y pues hubo unos cambios que se presentaron en esta ley. Se acaban las modalidades de prestar el servicio, solamente se presta un servicio de 18 meses para todo el mundo en Colombia. Hay 5 unidades excepcionales que se prestan por 12 meses, un patallón guardia presidencial, escuelas militar de formación, pero el resto del país se presta 18 meses, es una de las grandes modificaciones. La segunda es que no vamos a aprender a nadie para llevarlo a prestar servicio. Entonces se hace de forma voluntaria. Primero porque el artículo 12 tiene bastantes excepciones de ley, y pues realmente el 2% solamente de los colombianos prestamos servicio militar, el resto no presta. Entonces es más fácil hacer la invitación para que quien voluntariamente quiera, primero a prestar la seguridad en su región, en este hermoso departamento de Antioquia, pues lo haga. Segundo, quien no pueda por alguna excepción o esté estudiando también, es un motivo de aplazamiento, hay bastantes motivos de aplazamiento, pues pueda definir de segunda clase. En este momento, pues la intensidad del conflicto ha bajado, hay más facilidad de que nuestro servicio sea más social, sea en apoyo a las comunidades, precisamente en esa reconstrucción de país que tenemos que hacer, y de igual forma, pues para que nuestro país prospere y tenga una mejor seguridad para que haya más inversión y demás. Entonces es el llamado para que los jóvenes que están entre 18 y 24 años, pues acudan a esta convocatoria, es para servicio de nuestros mismos conciudadanos. Bueno, comandante, muchísimas gracias por aclararnos, pues por invitar también a, digamos, a normalizar esta situación militar y despídase dando también el, digamos, la invitación para estar en el Ejército Nacional y las oportunidades que se encuentran en él. Bueno, la primera es hacer la invitación a la jornada para que no perdamos esta oportunidad única y tal vez irrepetible porque, pues como les decía la ley, duró 24 años para cambiar y este artículo pierde su evidencia el 4 de agosto. Entonces, invitar a todos los ciudadanos de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia para que se acerquen a la jornada o en la próxima semana lo hagan. Y para todos los ciudadanos colombianos que están entre los 18 y 24 años, pues la invitación para que ayudemos a nuestra patria a salir adelante y qué mejor hacerlo prestando nuestro servicio, sirviéndolo a nuestros conciudadanos y, pues, es un debar patio. No podemos esperar que otros ciudadanos de otro país vengan a garantizarnos nuestra seguridad, nuestra integridad territorial y, pues, nos toca a nosotros los colombianos. Muy bien, comandante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy formal.